¡Mimo! ¡Kiawa, aquí estoy! Estaba muy preocupado por ti. Estoy bien, tranquilo. Qué bueno que estás bien, Mimo. ¿Qué estás haciendo aquí, Gladion? Yo te digo, él es mi nuevo amigo y me ayudó. Me salvó del feo equipo Cole. ¿Del equipo Cole? ¿No hablas del equipo Skull? ¡Ese! Muchas gracias, Gladion. Salvaste a mi pequeña hermanita. Está bien, Kiawa. No es necesario que me lo agradezcas.